A que no sabe nadie lo que encierra mi mano, juntaditos los cezos en la palma clavados. Una pestaña es muy breve, una perla más claro. Un corazón, no tanto. ¡Ay, que no sabe nadie lo que encierra mi mano! Se fue y me despidió llorando. Se le escapó una lágrima de la sombra del párpado. Besé para cogerla. Se escapó de mis labios. Mi boca dio en su boca. Da lágrima en mi mano. Juntaditos los cezos. Todavía la guardo. 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 Todavía la guardo.